Música Hola como estan? Espero que estan de lo mejor Ahora día de campo 2016 Y nueva aventura De lo que se va a vivir Acá abajo en el cerrito Lo que es Ayotlán, el caracol Que tanto lo amamos Y pues saludos para toda la raza que no pudo venir Y la gente que sigue los videos También les mando un gran saludo Música 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 ¡A los caballos, señores! ¡A los caballos, señores! ¡A los caballos, señores! ¡A los caballos, señores! la hora de comer y la neta llegamos a una gran sombra aquí está el primo y aquí es puro comida de surco este es puro frijolito mexicano son puro frijoles nuevos no son viejos son nuevos aquí estamos con los enanitos toreros que se la acaban de rifar ¿o qué primo? ya está ¿dónde son? la base está en México ¿pero ustedes que es una empresa o qué? este no, un grupo de cabrón un grupo, un grupo calolino cómico la neta se la rifaron, ya lo traben ahorita les voy a poner las tomas como se la rifaron y ánimo primo y aquí nos vamos el otro año ¿o qué? ay Dios ánimo grávese grávese la si no son piedra уют las ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son los que pican a los verdaderos toros? ¿Quién? La plaza de toros, caracoles oopsis . ¡Suscríbete! 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 Ya convivimos, ya estuvimos visitando con mucha gente. Todo está bien bonito. Y para... Puedo agradecer... Les invito para que se vengan a ver... Todo esta chulada... Que es de Yotlan, Jalisco. Lo amamos. Y pues también nos seguimos queriendo ustedes. Simplemente para decirles... Que hasta aquí el video. Nos vemos pronto. Ojalá se puedan suscribir. Tengo dos canales. Uno se llama Sacos Oficial. Los Sacuas. Y el otro se llama Dronin. Ojalá te haya sido de su agrado este video. Y vamos a seguirle dando. Nos vemos muy pronto. Nos vamos a la playa. Que va a haber nuevas aventuras. Y... ¡Vámonos! Y… Y… Y... 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 Chau.